Tenemos comunicación con María Jamardo, ella es periodista de Tribunales del Debate. ¿Qué tal María? Saludos. ¿Qué tal? Buenas noches Javier. Cuéntanos, ¿cómo es posible que un fugado de la justicia reclamado por la justicia española se encuentre en una situación de indefinición tal como en la que se encuentra Puigdemont? Bueno, es difícil de explicar desde un punto de vista mundano, pero la realidad jurídica es bastante más extensa, bastante más amplia y lo que hay que tener en cuenta es que hay muchísimos factores en juego en este momento. Hay algunos que están claros, aunque el separatismo catalán se empeñe en reiterar que no son así y en continuar con su relato, y hay otros que efectivamente tienen que ser discrecionales o que corresponden a las competencias de tribunales que no son los que actúan en nuestro país y que, por lo tanto, tienen que tomar decisiones en base a información. Para ponernos en contexto, en definitiva, el señor Puigdemont es ahora mismo diputado de la Eurocámara, el propio Parlamento Europeo le levantó la inmunidad, el Tribunal General de la Unión Europea confirmó que tenía levantada esa inmunidad para todas las cuestiones que no afectaban a su actividad ordinaria, a la que está desarrollando ahora mismo, si es que hace alguna de utilidad, pero que tampoco podía ser una excusa ese privilegio, esa situación privilegiada para que no respondiese ante la justicia por hechos delictivos cometidos antes de su condición de diputado europeo. Ahora mismo, ¿qué es lo que va a suceder? El próximo lunes hay una cita en Cerdeña con la Corte de Apelación para decidir si efectivamente hay un motivo para abrir ese procedimiento de entrega a España a partir de la orden de detención dictada de la euroorden emitida por el juez Pablo Llarena, el instructor de la causa del procés, o si, por el contrario, los jueces italianos no consideran que esto deba seguir adelante o que deba seguir adelante de momento y mientras no exista un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cuál es la misión de este tribunal que ya hace varios meses que tiene sobre la mesa pronunciarse sobre algunas cuestiones que le planteó el propio instructor Llarena? Decidir si efectivamente este instructor español tiene que emitir nuevas órdenes de detención o si estas están vigentes. Mientras no se pronuncie y mientras el magistrado no las levante, siguen vigentes y de ahí la detención que se produjo el pasado día en territorio italiano y, además, en territorio italiano de manera absolutamente legal. Hay una parte política que sigue siendo victimista y lastimera, que utiliza el separatismo para denostar a las instituciones españolas y, por supuesto, a todo lo que tenga que ver con el Poder Judicial y con el Tribunal Supremo, y, por otra parte, hay una realidad jurídica que tendrá que irse resolviendo poco a poco por esa cooperación entre Estados, precisamente porque el traslado o la entrega no son inmediatos y, además, porque están pendientes algunas cuestiones que tiene que unificar Europa antes de que se pronuncien los tribunales regionales o los tribunales territoriales de cada uno de los Estados que participan o que son utilizados por Puigdemont en este periplo que tiene entre manos en Europa. No sé qué te parece, María, pero este culebrón Puigdemont está poniendo sobre la mesa un nuevo debate acerca de la insolidaridad europea. Primero, la justicia belga, después el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein, en Alemania, que resulta que se niegan a entregar a España a un fugado. Vamos a ver, si este fugado ha cometido un delito en España, ese delito está tipificado en el Código Penal Español, se fuga a otro Estado miembro y le pedimos que nos lo manden, pues que nos lo manden, puesto que el delito lo ha cometido aquí y le vamos a jugar a nosotros. No, tienen que argumentar que si eso no está tipificado en su ordenamiento jurídico, que si los cargos y ellos no los consideran adecuados. ¿No pone esto en cuestión la colaboración europea en materia justamente de justicia? Para mí, desde luego que sí. Es efectivamente un incumplimiento o una anomalía sobre esa orden o euroorden que se previó, además, para evitar los problemas, los retrasos y las incompatibilidades de la extradición tradicional. Es cierto que en el caso de la justicia alemana entraron en el fondo del asunto tribunales regionales que no deberían haberse pronunciado, pero también es cierto que Alemania sí quería entregar a Puigdemont solo para ser juzgado en España por malversación. Fue entonces cuando el juez instructor de arena retiró la orden para evitar efectivamente que se conculcase esa posibilidad al Tribunal Supremo de que respondiese no solo por el delito de malversación de fondos públicos, sino también del delito en aquel momento de rebelión por el que era reclamado, porque así calificó la Fiscalía los hechos sucedidos el 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Ahora que la condena de sentencia firme del Supremo a todos los líderes del procés es por malversación en concurso medial con esa sedición, realmente la extradición tendría que producirse en esos términos, por un presunto delito de sedición en concurso medial con malversación. ¿Cómo se va a desarrollar a partir de ahora? Lo desconozco, pero también es cierto que hay que apuntar a que, más allá de los mecanismos de los que dispone el Tribunal Supremo, de cómo está ahora mismo esa situación de cooperación internacional desde el punto de vista jurídico, hay una dejación de funciones clara del Gobierno español, del Ejecutivo que representa al Estado español en sus intereses y, por lo tanto, una dejación de funciones por omisión de todos los españoles que vieron violentada esa normalidad constitucional porque el referéndum del 1O ya había sido declarado ilegal por el Tribunal Competente, por el Tribunal Constitucional, en hacer pedagogía, en proponer incidentes diplomáticos, en exigir, en definitiva, a Europa que haga cumplir aquellos acuerdos que firma y que, por supuesto, colabore y coopere con aquellos que son prófugos de la justicia de nuestro país, como lo hubiera hecho España o debería hacerlo en el caso en que fuese un nacional alemán o un nacional francés o un nacional belga el que estuviese en la situación contraria. Pues veremos en qué acaba todo este culebrón. María Jamardo, periodista de Tribunales del Debate, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. No, Roberto, algún rápido comentario.